Cuando tienes que pagar la manutención de tu hijo Aquí está la manutención del niño Aquí está la manutención del niño Hasta mucho te habías tardado Cada mes que pasa esta me sale más enojada Larín, dile a tu mamá que aquí está la manutención que siempre le doy Sí, yo se la entrego papá Mi hijo ahora cumplió la mayoría de años Esta es mi última manutención de él Larín, sí papá Dile a tu mamá que he esperado tanto este día Y esta es la última manutención tuya Y dile que al fin me libro de ella que es una bruja Está bien, yo le digo papá Mucho, mucho más tarde Hijo, ¿y qué te dijo tu mamá? Ah, ella me dijo que también estaba esperando este día para decirte que tú no eres mi papá Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo